hola qué tal amigas bueno en esta ocasión vamos a elaborar este bonito dibujo de alcatraces y girasoles porque bueno pues me han pedido en el canal que les enseñe puntadas para alcatraces y bueno me gustó este este diseño así que espero que les agraden las puntadas por el momento voy a empezar haciendo este alcatraz y voy a necesitar dos colores ya sea blanco y amarillo o el color hueso o amarillo y los vamos a delinear en verde limón entonces iniciamos voy a poner mi bastidor y vamos a iniciar con la puntada muy bien amigas entonces como notan aquí ya avance yo ya hice los dos alcatraces uno ya está totalmente terminado y a este solamente le falta el pistilo bueno pues la muestra se las voy a enseñar aquí en este pedacito voy a iniciar haciendo líneas verticales y dejando una separación de casi un centímetro dependiendo de cómo quieran de cerrado su puntada yo les recomiendo que no la cierren tanto este más o menos tiene como pasado de medio centímetro poquito más pero si debemos de ser exactas porque en cada cuadrito me va a quedar un tache o una equis entonces me deben de quedar muy parejos para que no se distorsionen o a la hora de hacer el anudado no no queden chocas las líneas bueno aquí ya inicié con mis líneas verticales y ahora estoy cuadrando con líneas horizontales cuando termine de hacer los cuadritos voy a necesitar otro color ahora bien ya que tenemos nuestro cuadriculado con otro color voy a trabajar ahora de manera sesgada o haciendo líneas diagonales pasando justamente por las esquinas de los cuadritos y voy a pasar por todos los cuadros no voy a dejar ni un cuadro sin pasar ninguna línea así voy a hacer todo un cuadrito toda mi figura ahí está si notan estoy pasando justamente por los centros tocando las esquinas y así voy a rellenar mi cuadrito ya que lo tengo de esa manera voy a trabajar lo mismo pero de manera contraria de modo que en cada cuadro se forme una equis bien amigas entonces aquí ya terminé de hacer mis rayas sesgadas o diagonales primero lo hice de esta de este hacia esta dirección y ya la última vuelta la tengo hacia esta dirección una hacia acá y la otra hacia allá bueno en cada cuadro me queda un tache y ahora de modo que tienen que quedar justamente ahí si no están aquí están si no los vamos a ir moviendo un poquito pero en cada cuadro me debe de quedar un tache bien ahora con otro color voy a levantar solamente las líneas que tengo abajo las que hice de color verde limón las voy a ir levantando de este modo de modo que adentro me quede el tache ya bien parejo la equis yo solamente trabajé dos colores pero aquí quiero que quede la puntada bien definida para que ustedes logren notar los pasos ahí está llegué aquí y vuelvo a sacar y vuelvo a regresar sobre la misma línea de modo que queden entrelazadas las dos líneas que estoy pasando yo en el alcatraz utilice el mismo color que tengo abajo que bien yo lo hice en color perla nacarado bien ahí notan como es que nos van quedando ya justamente las líneas bien sujetadas ahora voy a seguir con esta línea de acá recuerden que como ya les había comentado tenía que ser o tienen que ser los cuadritos parejitos para que no les cueste trabajo porque si quedan un poco chuecos a la hora de que nos queden los taches justo en el centro nos va a costar un poquito de trabajo y no hagan su puntada tan cerradita para que no les cueste también mucho trabajo bien ahí ya están dos líneas así voy a trabajar todas las líneas que tengo acá y si notan aquí entonces ya quedan los taches en el centro voy a avanzar con otras líneas para que ustedes noten cómo queda ya al terminarse esta puntada la pueden hacer en alguna cobijita de algún bebé en alguna almohada yo la hice también en la cobija de un bebé y quedó hermosa bien amigas voy a hacer otras dos líneas y ya vamos a hacer el paso final para que ya vean cómo queda la puntada muy bien amigas entonces si notan ya tengo aquí dos líneas que ya están terminadas y solamente estoy trabajando sobre este cuadrito para que ustedes vean cómo va a quedar ahí empiezo a levantar recuerden que ahorita solamente estoy levantando las líneas que tengo abajo de verde limón o sea que estoy levantando las líneas con las que cuadré la base ahí están recuerden regreso bueno termino esta línea y regreso sobre la misma línea sobre la misma línea regreso envolviendo y es así como me va a quedar mi puntada para estos bonitos alcatraces ahí está ahí está ya tengo estas líneas y es así como va la puntada está fácil espero que les guste y que la puedan aplicar donde ustedes más les guste y bueno ya solamente vamos a hacer el pistilo del alcatraz ahí está ahí está ahí está está hecho solamente en un color color en color perla en color perla en acrado ahí está bueno bueno ahora con un color amarillo y vamos a hacer el pistilo bien aquí se alcanza a notar lo que es la forma del pistilo del alcatraz y voy a pasar una línea de este modo estoy trabajando como sesgado porque estoy aquí viendo la línea que va aquí abajo y voy a meter la aguja justamente donde termina ahí está y un poquito más a un lado voy a sacarla y la voy a meter justamente hasta acá donde abarca el pistilo ahí está vuelvo a sacar justamente ahí a un ladito y ahora voy a levantar esta línea la pura línea amarilla voy a pasar por encima y levanto la otra paso por encima y levanto la que está de este lado tratando de no estirarla tanto o de ajá de no apretarla y vuelvo a pasar levantando la otra ojalá y me entiendan bien aquí tengo mi hebra abajo mi aguja solamente voy a levantar la que tengo la línea de al lado y ahora levanto la contraria voy a jalar bien 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 y voy a volver a levantar la que sigue es decir levanto en una vuelta una de un lado y en la siguiente vuelta la otra así voy a hacer todo lo que es hasta rellenar acá bien ya que llegué a la punta solamente meto la aguja para fijar y ahí está entonces la puntada para el alcatraz ya está terminada espero que les haya gustado amigas ahí está un alcatraz lo delineé en color verde limón y aquí está el otro y bueno espero que les hayan gustado si es así pueden compartir o añadir a sus favoritos y si gustan pueden regalarme un like bueno es todo por hoy nos vemos para la próxima cuídense mucho bye